Este video falso se ha viralizado en redes sociales, donde se observa que una mujer decidió arrojarse al cráter de Don Goyo para ofrecerse en sacrificio y así calmar la furia del volcán. En las imágenes se ve a la mujer, que aparece parada justo a unos centímetros del supuesto cráter del Popocatépetl, y por un mal paso termina resbalando y cayendo a las entrañas del volcán Keumea. Sin embargo, este video es falso, fue creado con tecnología. El clip original muestra a la joven cayendo a un río, sin embargo, fue editado para hacer creer que el agua era lava incandescente. Entre las reacciones de los usuarios, se lee, es un video alterado digitalmente, aquí se muestra el original. Eso fue modificado, no se dejen engañar por información falsa. Gracias por ver el video.